Música Juana salió del rancho El Águila, cercano a Tlalpujáguo, Michoacán, a los 16 años. Allegada a misioneros, siempre llevó a cabo una búsqueda creativa y espiritual, a la par de su labor como empleada doméstica. Fue hasta después de los 40 años que inició con la creación plástica de estas piezas. Ella inventó, digamos, o reinventó como alguna técnica de recorte de papel reciclado. Empezó a obtener papeles de diferentes desechos de publicaciones o de revistas, de todo lo que llegaba a esa casa y empezó a crear sus obras. Juana Martínez Castro es una artista nata, pues procede de una familia de campesinos sin vínculo alguno con la creación artesanal de su región. Su educación llegó hasta el segundo de primaria. El arte de Juana lo acercamos al arte abstracto. Pensamos que viene de una inspiración y de unas respuestas que ella encontró en esta técnica de recorte de papel y de pegado minucioso. Y que sí, sí creo que tiene como una inspiración en el arte plumario, en el bordado. Pero lo acercamos más a un arte contemporáneo y abstracto, porque justo ella no tuvo ningún tipo de formación, ya sea por su familia o en estudios. Uno de sus empleadores fue quien acercó su obra a la galerista Nina Menocal, quien ahora presenta su primera exposición. En una especie de ejaculatoria plástica, Juana pega diminutos papelitos sobre paneles o incluso en cazuelas. Es mucho como de acercamiento que ella siente que con sus manos el trabajo que hace no son ya sus manos. Entonces son como que las respuestas de esas preguntas tan interiores son estas obras. Y dice que no está cerca de lo religioso, aunque ella sí tuvo como, digamos que en ese sentido, esa formación con los misioneros, pero ya es más personal y es totalmente espiritual. La exposición Juana, fragmentos de un mundo que todavía no existía, está abierta en la Galería Nina Menocal con previa cita hasta el 15 de junio. Noticias 22, Víctor Gaspar.